Hola panzerianos, tengo que agradecer a mucha gente que se viene incorporando y que deja conceptos muy elogiosos hacia mi persona y hacia este canal en estos últimos videos. También me habían pedido saludar a un señor que se llama El Chancho Negro. Bueno, así se llama el tipo, ¿qué quieren que haga? Bueno, tengo que corregir unas cifras que le di cuando hablé de helicópteros para Chile. Y si bien las cifras que yo di con respecto a esa versión del helicóptero Black Hawk eran correctas, el problema es que Chile no incorporó esa versión, sino un modelo muy mejorado, que es por supuesto más caro. Yo había hablado de la versión S-70i, que la fabrica bajo licencia, o sea, es una subsidiaria de Sikorsky en Polonia, la PZL Mielek, y ese helicóptero cuesta 14, 15 millones de dólares. Yo pensé que Chile iba a traer 6 de esos helicópteros, pero no. Si bien vienen de Polonia, vinieron de Polonia, recibió 3 hace unos días, la versión es la MH-60M. Y este modelo tiene muchas incorporaciones, muchas mejoras sobre la versión básica. Por ejemplo, la cabina es completamente de cristal, o sea, los presentadores, los indicadores de datos, velocidad, navegación, son completamente digitales. Es una cabina como la del Pampa 3, pero duplicada porque tenemos piloto y copiloto. Les digo el Pampa 3 para que tengan una idea aproximada, los sistemas evidentemente no son iguales. La versión MH-60M tiene radar meteorológico, televisión térmica, o sea, FLIR, tiene filtros en las tomas de aire. Todos los soportes vienen ya de fábrica para incorporar en los laterales ametralladoras de 7,62 y 12,7, ya sea de cañones fijos o de cañones rotativos. Tanques de combustible de capacidad aumentada y tiene unas contramedidas, o sea, lanzadores de chaf, para alejar del aparato los misiles que sean guiados por cabeza infrarroja. En definitiva, el énfasis es salir a volar en las peores condiciones meteorológicas o en condiciones en las que haya mucho polvo, en las que sea muy caluroso el ambiente, o un ambiente que esté a gran altura. Cuando hay mucha temperatura, el aire es más fino, es menos denso, entonces las aspas del helicóptero tienen menos sustentación. Y al aparato se le hace más difícil tomar vuelo, entonces debe ser un aparato con buena reserva de potencia. La versión esta es lo que se denomina C-SAR, o sea, búsqueda de salvamento o búsqueda de rescate en combate. Tiene una velocidad crucero de 305 km por hora. Yo creo que estos helicópteros chilenos, que Chile firmó contrato incorporando 6, junto con los SEA Hawk brasileños, que también Brasil los compró a nuevo, son de los más capaces que hay en Sudamérica. Lo único que no sabría decirles con respecto a esta versión, es si tiene capacidad de incorporar esa larga pértiga de reabastecimiento en vuelo. Sé que puede llevar las semi-alas con tanques de combustible adicionales, pero el tema del reabastecimiento en vuelo no lo tengo claro. Ahora hablemos de dinero, de precios. Todas esas cosas lindas, bonitas, muy tecnológicas que le hacen la vida fácil a la gente, en este caso que le hacen la vida más fácil a los pilotos y a sus tripulantes, hay que pagarlas. A pesar de lo que nos dicen los marxistas, comunistas y socialistas, a las cosas buenas hay que pagarlas. Y en el caso de los MH60M chilenos, cada uno cuesta 28,529 millones de dólares. Entonces ahí ven una diferencia muy notable con los 15 millones de precio base. Pero bueno, creo que el gasto está más que justificado por las performances de este hermoso aparato. Con respecto a los Black Hawk, detecté por ahí unos comentarios ya viejos de más de 20 días atrás. De una persona que no es argentina, no sé bien de qué país es, que decía que acá el Black Hawk del presidente Carlos Menem, que se incorporó en el año, creo que era finales del 93 o del año 94, no estoy muy seguro. Pero por ahí andaba diciendo que eso se lo regaló a Estados Unidos junto con los M16. No, 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 no mezclemos las cosas. Empezando, el H-01, el Black Hawk presidencial, que todavía continúa en servicio, era una versión, es una versión VIP. Y tiene aviónica mejorada, tiene un radar meteorológico como el helicóptero que les expliqué antes. Se compró nuevo y costó 16 millones de dólares. Los Yankees lo habrán querido mucho a Carlos Menem, pero no, no estaban como para regalarle un helicóptero de lujo. El tema de los fusiles tampoco es correcto, ya que si bien vinieron a través de lo que se llama el Programa de Ayuda Militar al Extranjero, a esos M16A2 también hubo que pagarlos. Antes de terminar, le digo a la gente de la ciudad de Córdoba o que vive cerca de Córdoba, que se quede atenta porque en los próximos días voy a hacer un anuncio que quizá les interese. Yo me despido hasta la próxima. Hasta luego.